Felicitaciones, bienvenido de vuelta, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad que bien, contento, en lo personal, en lo grupal también, porque se vio un partido difícil, sabíamos que era difícil, y bueno, contento. Cómo se ve, picante se veía de afuera, imagino las ganas de meterte, de estar, ¿no? Sí, obviamente las ganas siempre están, pero bueno, uno está a disposición del técnico, él es el que manda, siempre es así en todo lado. Bueno, cuando me llamó, la verdad que se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, pero bueno, creo que salió bien. Juguaste un lindo rato, tuviste participación, te involucraste en el juego, te pegaron también, como siempre, estás intacto, se podría decir. No, bueno, vamos bien, creo que puedo dar más que esto, estoy volviendo, eso lo saben todos, está a la vista, pero bueno, con trabajo, todo con trabajo. Hubo lindas conexiones con Iván, con Mater, parece como si hacía tiempo ya que juegan juntos. No, juegan bien los chicos, la verdad, sinceramente juegan muy bien. ¿Y eso sirve, ayuda para un jugador de tu estilo? Sí, sí, en primera, obviamente si estamos acá en primera y los chicos están en primera, por algo es, siempre digo lo mismo. Tienen buen pie todos, juegan muy bien, así que bueno, de a poco se nos va a dar el resultado como hoy. ¿Soñás? ¿Te ilusionás? Sí, obvio, siempre, ilusionando de sumar puntos y bueno, esto es largo y intentar entrar a una copa. Ricky, muchas gracias. No, por favor, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!